Otra idea es la de, pues se llama hairstyle AI, es lo mismo que avatar AI, pero más para un nicho de mercado específico que es que quiere ver cómo se vería con diferente estilo de cabello. Entonces subes 10 imágenes y te arroja 35 estilos de cabello por 19 dólares. Entonces aquí podemos ver ejemplo de cómo se vería esta persona con ese peinado, ese otro, este otro. Y también para mujeres diferentes tipos de cabello, cómo te verías pelona o sin cabello, con trenzas, con el cabello pintado de rosa, de morado. Entonces está muy interesante que por 20 dólares ya puedas inspirarte para tu próximo estilo de cabello y ya alguien creó un SaaS o un producto a partir de, pues, Stability, de Stable Diffusion y un modelo de inteligencia artificial. Y bueno, la siguiente.